9 con 18 minutos. Vamos a ir a otro tema porque el incumplimiento reiterado del no pago de pensiones alimenticias podría ser considerado como violencia intrafamiliar. Al menos así lo estableció la Comisión de Mujer del Senado dentro del análisis del proyecto que busca modificar precisamente esta ley. Sí, vamos a conversar sobre este y otros temas con la senadora del Partido Socialista y presidenta de esta comisión, Isabel Allende. ¿Cómo estás, senadora? Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, senadora. Buenos días. Bien, ¿en qué consiste? Es un proyecto que podría ser considerado el no pago de pensiones. Ahora, ¿cómo o cuál es la cronología que se espera para ver si esto se concreta ya, senadora, dependiendo de la comisión a la que usted pertenece? Bueno, lo primero que yo quisiera destacar es que este es un mensaje que manda el Ejecutivo, un compromiso que se había adquirido en cuanto a que tenemos que encontrar una forma de legislar que incentive el pago de las pensiones. Es vergonzoso en nuestro país el 85% de los padres no pagan las pensiones alimenticias, obviamente pasando a llevar el interés superior del niño y dejando a las mujeres en una situación de menoscabo. Entonces, el gobierno manda un proyecto, hemos trabajado intensamente, ya lo aprobamos en la comisión en general y en particular, lo acabamos de aprobar en la comisión de mujeres y que hay género, obviamente va a pasar a la sala y después se va a estudiar en particular en la sala. Ahora, ¿en qué consiste? Esto es muy importante porque, como decía, es una situación francamente humillante y además habla muy mal de nuestra sociedad. O sea, la irresponsabilidad de padres que una vez que se separan o que ocurre algo, simplemente abandonan su sentido de responsabilidad, lo que tiene que ser de proveer los alimentos a sus hijos. ¿Senadora? Sí, senadora, y homologarlo o constituir este delito como violencia intrafamiliar, ¿significa equipararlo, por ejemplo, a una agresión física? Estoy pensando en las repercusiones que podría tener, en definitiva, el que se avance en esta línea. Claro, mire, bueno, yo estaba hablando en general, porque aquí para que nos entiendan todos, aquí quizás lo más importante se crea un registro nacional de deudores y una serie de medidas para aquellos que estén en este registro que obviamente van más allá de las que teníamos actualmente. Uno puede salir del país, no tenga pasaporte, licencia de conducir, otras más, no recibir bonos, no recibir devolución de impuestos, en fin, si llega a tener un ascenso en un contrato, si es un trabajador, digamos, del servicio público, no podrá asumir el, digamos, el ascenso mientras no se compruebe que no tiene una deuda pendiente, etc. ¿Qué es lo que además de todo eso nosotros agregamos? A la violencia, nosotros, a la mujer le agregamos la violencia económica, que es precisamente esto de no generar los recursos hacia esos niños, hacia la mujer, poniendo en la situación de menoscabo y haciéndolo, evidentemente, con un interés, o con un dolo, como se llama, un interés de dominar, un interés de menoscabar, un interés de perjudicar, en este caso, evidentemente, a la mujer y a los niños. Ahora, eso constituye una violencia económica. Y nosotros la asimilamos a la violencia intrafamiliar, en el sentido que actualmente es la violencia física o psicológica, nosotros agregamos la violencia económica. Ahora, esto se ve en los tribunales, y los tribunales de familia tienen una multa que puede uno a 15 UEFA. Entonces, ¿cuándo pasa a ser delito? Cuando se transforma en habitual. ¿Y cuándo se transforma en habitual? Cuando puede estar más de 120 días en el registro. Y para estar en el registro, como ustedes saben, son tres cuotas continuas o cinco discontinuas. Entonces, hay evidentemente una intención de no reparar aquello. Pero además, como lo consideramos una última ratio, nosotros hemos puesto una serie de condiciones, en el sentido que se transforma en habitual, digo, si está más de 120 días. Pero siempre está la posibilidad de los alimentos provisorios de llegar a una suspensión condicional. Y si persistiera, persistiera en esta intención de no pagar con dolo y con objetivamente, simplemente no desea pagar, porque se demuestra a través de, como digo, esta permanencia de más de 120 días, que ya dijimos que para llegar al registro tenían que ser tres continuos o cinco discontinuos. Entonces, ya ha demostrado todo aquello, evidentemente que ya nosotros consideramos que puede ser un delito. Eso ya iría entonces a una situación penal que puede ir desde hasta tres meses máximo, desde 60 días, perdón, a tres años. Pero, como vimos la última ratio, aquí lo más importante es que estamos generando un registro de deudores que ha tenido una serie de consecuencias, hablando ahora en general, no de la violencia intrafamiliar, sino que una serie de consecuencias para ese alimentante que hasta ahora ha sido refractario o no ha querido realmente colaborar con la pensión de los alimentos. En ese sentido, es un cambio conceptual bien importante, entonces, porque no solo desde el punto de vista de las consecuencias, sino que hay una consideración más relevante, más importante, respecto a lo que significa el pago de la pensión alimenticia, a la responsabilidad que acarrea eso, que hasta ahora quizás estaba tratado de otra forma, más ligero, si es que uno pudiera ocupar esa palabra. Mire, no sé si ligero. Lo que pasa es que tenía una serie de medidas que incluso contemplan el arresto nocturno, y reiterar, podría ser hasta el arresto de la persona, pero lo que pasa es que hemos recibido mucha información que así con todo no se cumple. Entonces, lo que hizo el gobierno fue crear este registro, que yo creo que es un muy buen instrumento que incentiva al pago, porque tiene tantas consecuencias. Permanecer en el registro, como ya señalaba antes, no pago de bono, no llegar y ascender, en los casos del contrato honorario, bueno, puede simplemente retenerse hasta que pague total o parcialmente la deuda, más la negación de la licencia a conducir, el pasaporte, abandonar el país. Es decir, se han apuntado las acciones que haga como consecuencia que hay un incentivo positivo de pagar, más que llegar y meter en la prisión al deudor, porque solo lo interesa, realmente se cumpla con la obligación de pagar. Sí. Sí. Cuando las sanciones pueden ser quizás parecidas u homologadas en lo que se entiende como violencia intrafamiliar, uno también podría pensar que no es necesariamente lo que se está motivando, entonces el fondo de esta iniciativa también hay una obligación, que a mí me parece muy bien. El tema es de qué manera se motiva para que este 75% se pudiese reducir, no necesariamente por las sanciones, porque aquí hay familia y hay niños muchas veces. ¿Y qué es lo que falta ahora para que la comisión ya lo comience a concretar, la comisión que usted preside? A ver, mire, lo de haber incluido la violencia económica fue aceptado unánimemente. Haberlo considerado cuando ya es algo, una conducta que se demuestra más permanente es que nosotros lo consideramos la posibilidad de ponerla incorporada como un delito, como lo acabo de explicar, pero a mí lo que me interesa es explicar que en general este proyecto nosotros lo hemos aprobado de manera unánime porque nos parece muy importante tener este instrumento, que sirva de mayor conciencia. Es lamentable tener que acudir a este tipo de sanciones, si usted solicita un crédito bancario con una suma igual a superior a 50 UF, la entidad financiera puede retener parte de los fondos a pagar la deuda, o si hay una devolución de impuestos, la tesorería también va a hacer lo mismo. Si usted va a vender un automóvil primero a partir del traspaso, solo va a poder hacerlo en la medida que acredite que con las ganancias usted va a pagar los alimentos y estamos buscando una cantidad de estímulos, de incentivos para que se espague. ¿Qué es lo que necesitamos? Que haya mayor conciencia como sociedad. O sea, a mí me parece increíble que haya padres que el hecho de que haya terminado una relación afectiva, una relación de pareja, no puede implicar de que usted no se haga responsable de la mantención de sus hijos. Eso es un daño mayor. Aquí estamos velando por interés superior del niño. Entonces, esto es lo trascendente. Nosotros hemos apoyado con mucha fuerza y lo tramitamos intensivamente, hicimos una estupenda mesa de trabajo con nuestros asesores del gobierno y, algo muy importante, la asociación de magistradas y magistrados de los tribunales de familia. Por lo tanto, hemos logrado una serie de indicaciones y mejoras al proyecto que, como dije, fue aprobado unánimamente, salvo esto de la constituir, cuando ya se hace habitual, como una razón más de violencia transfamiliar, como un delito, pero solo a las circunstancias que dije. O sea, ha pasado una serie de... Sí, y ¿qué ha significado el proceso de retiro de fondos previsionales para este tema también? Porque ahí hubo una indicación presentada y se permitió que en esta instancia, en el contexto de estos retiros, quedara condicionado eso al pago de las pensiones respectivas. ¿Eso también le dio un impulso? Sí, bueno, ustedes... Sí, ustedes, como ustedes saben, nosotros luchamos mucho por aquello junto con la senadora Jimena Rincón, que fuimos autoras de emoción hasta que logró finalmente cuajar, y lo que se provocó fue una verdadera estampía. Si usted recuerda, con el primer retiro había como 500.000 solicitudes. Entonces, de hecho, tuvimos informe de la ministra Ana Gloria Chérez de la Corte Suprema, informó las dificultades que tuvieron al inicio, pero después cómo comenzó a hacerse llamar expedito, y efectivamente ha sido un instrumento que ha ayudado tanto en el caso del retiro el 10%, como incluso en la administración de fondos de cesantía. En ambos casos, nosotros nos preocupamos para que efectivamente tuviese el instrumento, la posibilidad de retener u obligar a aquellos deudores, digamos, hacia los alimentantes, hacia los alimentarios, el tener que pagar con esos fondos. Bien, senadora Isabel Allende, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Vamos a seguir evidentemente muy atentos de lo que pasa con esta iniciativa. Que esté bien. Por supuesto, y yo espero que los papitos corazón realmente cambien de actitud y se hagan responsables sus hijos. Así esperamos. Gracias, senadora. Un buen día. Un buen día.